Como te digo que no quiero estar, como una loca buscando a alguien más Aunque nació en Medellín, Marala creció y desarrolló su carrera musical en los Estados Unidos Por eso la influencia de los ritmos R&B y fusiones urbanas que presenta en La Dueña de Tu Amor Canción que contó con la participación de uno de los duetos urbanos con mayor trayectoria y éxito en la escena musical, Zion y Lennon Me encanta hacer diferentes fusiones, meterle ahorita soniditos hip hop que me encantan Que uno le puede meter como esa cultura con la que siempre he crecido, gringa, me gusta mucho el R&B Entonces me gusta como que ya estemos metiendo ese tipo de sonidos ahorita al reggaetón, pop urbano Porque ya no es tan reggaetón sino que ya se ha ido fusionando mucho con el pop Y no podíamos dejar de preguntar si existiría la posibilidad de grabar junto a su primo el también cantante Sebastián Yatra Y esto nos respondió Claro, en algún momento nosotros siempre cantábamos, componemos juntos y todo Pero por ahora tengo otros proyectos así como en mente Pero sí, claro, nosotros nos morimos por hacer eso juntos algún día La dueña del pop urbano tiene nombre propio, Marana